Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otro video más Rápidamente quiero decirle a todo mi público, a todas las personas que ven mi canal Que hoy nació mi hijo Y por ese motivo voy a estar haciendo videos corticos por 3 días Porque tengo que estar atento a como está mi esposa, como está mi hijito Entonces por eso voy a hacer varios videos cortos señores, solo por 3 días Así que vamos a ver este video que dice Perú lo tiene todo Conoce el Cerro Gorila Un lugar que se parece a Optimus primal de Transforme Para las personas que no saben quién es Optimus primal Es un personaje que salió en la película de los Transformes Y era un gorila gigante que se transformaba en robot Así que lo voy a dejar con el artículo para que lo escuchen Recuerden dejar su like, recuerden suscribirte Ya tu chavo Perú lo tiene todo Conoce el Cerro Gorila Un lugar que se parece a Optimus primal de Transformers Si te encantó la película Transformers El despertar de las bestias Tienes que conocer este lugar que es un cerro que Se parece a Optimus primal Un gorila que sale en la famosa película americana La semejanza con el personaje de unos de los Maximals Que salió en la nueva película de Transformers Que tuvo como lugar de grabación nuestro país Tiene un gran parecido Sin embargo, la visita al lugar no es tan concurrido Debido a la falta de turismo ¿Dónde queda este lugar? El lugar se encuentra a 4.000 metros de altitud Y es no solo conocida como el Cerro Gorila Son también como una enorme formación rocosa Al cual los pobladores de Chongos Alto Lo llaman el Apiyú El cual es considerado como un dios o guardián tutelar Al que veneran Este lugar se encuentra en el Valle del Mantaro A 4.000 metros de altitud Entre pastizales, bofedales, lagunas, bizcachas, zorros y pumas Si quieres ir de Lima a este atractivo turístico Deberás dirigirte a Jauja Para luego dirigirte al valle mencionado En este cerro se logró encontrar pinturas rupestres Las cuales se encuentran escondidas Este hallazgo aún es investigado por arqueólogos Sin embargo, se ha deducido que pertenecerían a la cultura Wari Allí también se hallaron cerámicas Donde estaban las inscripciones Pero existen de varios periodos Asimismo, se piensa que este lugar ha sido un centro ceremonial En el cual se han realizado sacrificios humanos Esta deducción se da debido a la gran cantidad de cráneos Que se han encontrado en el lugar Esperan que vengan más turistas En este estas últimas semanas Este cerro ha tenido más acogida Debido a que muchos lo denominan como Optimus Primal Debido a la forma rocosa de este cerro Por ello esperan que debido al parecido el lugar Tenga más tráfico turístico Bueno mi gente, increíble que este mono de Perú De piedra Se parezca tanto al que salió en lo transforme Esto es algo que es una locura señores Pasando señores a la siguiente noticia Dice Nueva vía expresa de Santa Rosa Conectará Costa Verde Y futuro terminal del aeropuerto Jorge Chávez Le voy a dejar un pequeño videíto De lo que explican de esta vía expresa Proyecto vía expresa Santa Rosa Señor Hidalgo Del proyecto vía expresa Santa Rosa Señor Hidalgo Muy buenos días Bienvenido a Canal N Buenos días Katia Muchas gracias por este espacio Bien, vamos a hablar de un tema De un proyecto bastante importante Para nuestro país Porque miles de personas Se van a beneficiar con la vía expresa Santa Rosa Que va a conectar Uno de los importantes vecinos también De llegada Que es el aeropuerto internacional Jorge Chávez Coménteme exactamente Donde va a estar ubicada esta vía expresa La vía expresa Santa Rosa Discurre por la avenida Santa Rosa En el Callao Atraviesa tres distritos La Perla, Bellavista y Callao Y va a unir lo que es La Costa Verde, Tramo Callao Que acaba de estar inaugurada Con el futuro terminal Del aeropuerto internacional Jorge Chávez De esta manera Se piensa repotenciar Esta zona del Callao también Con miras a que El desplazamiento Por ejemplo Al aeropuerto importante En nuestra capital Sea pues De la mejor manera Sí, efectivamente Esta infraestructura Va a servir a dar Un acceso Moderno Y eficaz Y fluido Al aeropuerto Pero no solo También gracias a las rampas De conexión Que estamos creando En esta infraestructura Va a permitir conectar El Callao Con el norte del Callao Y con Lima Generando traslados Y flujos más fáciles Y permitiendo Una reactivación económica También del Callao Ahora ¿Cuántos distritos va a unir? Son tres distritos La Perla Bellavista Y Callao Y hay rampas En el medio Hay seis rampas Alrededor de la Marina Y alrededor de la Avenida Colonial Donde va a estar también La futura estación Del Metro Linea 2 Eso es muy importante Para el desplazamiento De miles y miles De personas Todos los días Ahora coméntenos Este proyecto Se va a ejecutar Ya en el 2024 Sí Este proyecto Que es absolutamente necesario Para el Callao Y para el país Para que no se saturen Todas las vías Que dan acceso Al aeropuerto Y al principal puerto Del país Va a empezar La construcción A finales del 2024 Nosotros empezamos Nuestra gestión Como oficina De gestión De proyectos En 2021 Ahora estamos haciendo Los estudios definitivos De ingeniería Y los estudios De impacto ambiental Que acabaremos En octubre de este año Y después tenemos Toda una fase De licitación Para llegar a la firma Del acuerdo de construcción A finales del año que viene Y tendremos Tres años de construcción Hasta finales del 2027 Pero dentro de todo Este proceso Se va a formar Una mesa de trabajo ¿No? ¿Quiénes van a conformar Esta mesa de trabajo Y para qué se conforma? Sí Tenemos mesas de trabajo Con las municipalidades Con el gobierno regional También nosotros Nuestro cliente Es Provías Nacional Que es el titular Del proyecto Del MTC Y con toda Con toda esta Con toda esta población También con la población Del Callao Con colectivos Con los ciudadanos Estamos recogiendo Todas estas opiniones Para mejorar el proyecto Y para tener un proyecto Que es benéfico Para el Callao ¿Se estima De cuántas personas Van a beneficiarse Con este proyecto Grande? Sí El beneficio Es para varios millones De personas Porque va a beneficiar A todo el cono sur De acuerdo De Lima y Callao Pero particularmente Vamos a tener Una utilización Del viaducto De más de 60.000 vehículos Día Y en la vía A nivel calle Vamos a tener 20.000 vehículos Día Que es el mismo tráfico Que tenemos hoy A horizonte 2048 Y eso nos permite Hacer un proyecto Lo que llamamos Un proyecto Dentro del proyecto Ese viaducto Permite reurbanizar Y reorganizar Todo el espacio urbano Bajo el viaducto Para el beneficio De todos los chalacos ¿De cuánta Estamos hablando ¿De cuánto es el monto De inversión? El monto de inversión Es casi 900 millones de soles Un poco menos Lo estamos actualizando Justamente Con los estudios Definitivos de ingeniería ¿Y qué comprende Los estudios De impacto ambiental Que se están ya Llevando a cabo? Los estudios De impacto ambiental Tienen por una parte Todo lo que es El monitoreo ambiental Hemos hecho Monitoreo de ruido Monitoreo De calidad de aire De calidad de agua De calidad de suelo Eso nos permite ver En qué estado está hoy La situación del proyecto Y después vemos Con el proyecto Qué es lo que va a pasar Y proponemos Medidas de mitigación Por ejemplo El viaducto Va a contener Pantallas antirruido Que nos va a permitir Bajar los niveles De ruido en la zona También tenemos Todo lo que son Recomendaciones Para lo que es El estudio paisajístico Y urbanístico Debajo del viaducto Además de esto También Tenemos todo lo que es El plan de afectaciones Y compensaciones Tenemos que decir Que gracias a estos estudios Hoy no estamos afectando Ningún predio multifamiliar No estamos afectando Ninguna familia Los únicos predios Que estamos afectando Son esquinas De predios industriales Y al final También ese estudio Impacto ambiental Contiene el plan De participación ciudadana Justamente Es ahí donde Hemos hecho Más de 80 Talleres Hemos encontrado Más de 5.000 Personas informadas Y trabajamos Continuamente Con la población Del Callao Para mejorar Este proyecto Día a día Bueno mi gente Increíble Como yo siempre digo Muchas cosas bonitas Pasando en Perú Ojalá todo esto Se dé Ojalá todo esto Salga bien Porque siempre Prometen Prometen Y al final No hacen nada Pero ojalá Todos los videos Que yo he visto Que van a ser Cosas maravillosas Cosas grandes En Perú Se dé señores De verdad que sí Bendiciones para mi gente De Perú Recuerden dejar su like Recuerden suscribirse Esto es Xeneco Tchau